¿Qué tal, Curiosos? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida nuevamente. Curiosos, el día de hoy les traemos una historia con cero intensidades pero con mucha, mucha telita para cortar porque muchísima gente, incluyendo a algunos de ustedes, dijeron que esto se veía venir. Andrea, ¿pero de qué estás hablando? Nada más y nada menos que nuestro diamante besos gigantes multimillonaria Kylie Jenner y el amor que vino a hacer que Travis, Tyga y Drake sean cosas del pasado. ¡Sonidos de fanfarria, por favor! ¡La Rosalía! ¡Ay, mi corazón! Es que aquí somos fans de la cantante y esto nos llena de emoción. ¿Pero será verdad? ¿Qué dirá Tormentita de todo esto? ¿Están comprometidas o es solo un flirt pasajero? ¡Tanto por contarles! Pero antes, recuerden, like al video, compartir con las comadres y suscribirse al canal. ¡Tra tra! Este video fue a petición de ustedes y cómo negarles algo si nos encanta nuestro trabajo. Para quienes anden más perdidos que un taco sin chile, pues no se preocupen porque en Para los Curiosos pedimos prestada la lupa a Sherlock Holmes y les daremos todos los detalles de este romance de divas. El nuevo amor de Kylie, la española de 26 años, Rosalía, que ha demostrado no solo un talento como pocas, sino una personalidad teflón para cualquier escándalo o comentarios malintencionados. ¡Es que esta chica es puro fuego! Nosotros todos los días nos cepillamos los dientes, bebemos café y checamos el perfil de Rosalía y les digo que no es de ahorita que la Kylie está compartiendo canciones de la Rosalía en sus stories. Por allá, en los prehistóricos tiempos del 2019, ya habíamos escuchado en sus redes canciones como Con Altura, Brillo, Haute Couture, puros éxitos de la cantante. Pero Kylie no solo compartía su pasión flamenca con sus fans, sino que etiquetaba a Rosalía en la publicación. ¡Nada de andar escondiéndose! ¡Deja que mis casi 160 millones de seguidores sepan de esta pasión! Ya lo sé, todos se están preguntando cuándo fue que estas dos mujeres se conocieron y si el flechazo fue instantáneo o más bien alguna se puso a hacerle ojitos a la otra. Resulta que Charles Scott, ex de Kylie y padre de Stormi, invitó a Rosalía a participar en un remix de uno de sus éxitos, el single Highest in the Room. Dicen los entendidos que Kylie se empeñó en ir al estudio para conocer a la cantante. ¿Estaría ya con segundas intenciones en la cabecita nuestro diamante multimillonario? Cuando investigamos, nos dimos cuenta de que la fecha en que publicaron el audio de esa canción es el 27 de diciembre, pero resulta que la foto de las dos princesas del Glam juntas bebiéndose unos drinks es del 15 de diciembre. Curiosos, dejemos de ser tan inocentes y vayamos a los hechos. Rosalía viajó a Los Ángeles y sin duda Kylie la llamó para un date. ¿Ustedes se han puesto a pensar que besar a Kylie debe ser como darle un beso a un emparedado de almohadas? ¡Es un enorme beso! ¡Kylie, te amamos forever! ¡Este es solo un chiste! Para que a nadie le queden dudas, ¿acás somos tan fanáticos de Kylie y de Rosalía que nos dedicamos a buscar las fotos que pueden demostrar cuánta admiración se tienen una a la otra? La primera es, por ejemplo, en el perfil de Spotify de Rosalía, en la que está usando un vestido con prints de billetes de dólares. ¿No sienten como que ya lo habían visto antes? ¡Exacto! Kylie usó prácticamente el mismo vestido y también el mismo estilo en el cabello cuando lanzó la colección de aniversario de Kylie Cosmetics en agosto del año pasado. ¡Que los millones nunca nos faltan, Kylie! Y ahí, Rosalía lanzó un sencillo titulado Millonaria. ¿Coincidencia? Miren, Curiosos, mi abuelo me enseñó que piensa mal y acertarás, así que yo creo que acá hay una fascinación mutua. ¿Ustedes qué creen? La segunda fue la ropa de pareja que ambas usaron, Kylie muy cobijada con un abrigo azul con cuello bien peludito. Rosalía también apareció usando exactamente el mismo modelo, solo que de color naranja. ¡Señores, esto es un match fashionista hecho en los cielos! Otra cosa que une a este par de veldades ultratalentosas millonarias es la pasión por el maquillaje. ¿Y saben cuál es el maquillador preferido de las dos bellezas? ¡Sí, Ariel Tejada, el consentido y además reconocido confidente de Kylie! ¡Y él adora a Rosalía, basta con ver su perfil en las redes! ¿Cuándo ocurrió la oficialización de esta fascinación de la una por la otra? ¡Fácil, el día que cada una en su Instagram publicó la misma foto usando el emoji del anillo en la leyenda! ¡Foto además que fue tomada tras bastidores en el show de Rosalía! Y para que no nos digan que andamos inventando, que acá nos divertimos, Curiosos, ¿a poco no? Todo indica que fue Kylie la que hizo el pedido de mano puesto que Rosalía escribió, yo dije que sí. Y para enfatizar más el asunto, la cantante escribió esposa en la foto del brillante millonario. Es oficial, estas dos niñas traviesas sí están jugando a ser esposas, pero ¿ustedes creen que esto es algo que de hecho podría suceder? Si creen que sí, comenten usando el emoji del anillo. ¿Se imaginan que se llegase a confirmar la noticia? ¿Será que Rosalía podría ser una buena madre para Tormentita? ¿Será que Kylie tiene fijación por el mundo de la música? Cuéntenos en los comentarios qué piensan de este par de mujeres, hagan clic en like, compartan el video con otros Kylie y Rosalía lovers y suscríbanse al canal. ¡Hasta la próxima!